Bueno, pues esta va a ser la primera vez que voy a ver el trailer, estoy súper ansioso a ver qué tal Ok Ahí tenemos el águila Del principio de este arco, ¿no? A ver Falco Vuela, vuela lejos Ok, el diseño no varía mucho, si se nota el cambio, un poco Ahí está la fuente de Slava, wow Es que, ja, están los diálogos, los paisajes están excelentes, de verdad Mapa, ok Venga, mapa Ya Wow Se ve bien, se nota el cambio, pero wow Es que se ve increíble ¿Qué te puedo decir? Si hay un cambio natural Si hay un cambio Wow Si hay un cambio, pero wow Wow Que increíble se ve Esa es la voz de Tibur Wow Oye Es que está súper fluido Se compensa Estoy seguro que cuando se pula más el producto es diferente Pero está increíble Pero está increíble Es la misma voz de Willy Tibur De la Wow Hasta dónde va a llegar Dios Mira eso Wow Wow Ok, hay que grabar Hay que hacer un video Increíble 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 10 de 10 ero ¿Qué tal? ¿Qué tal? No